¡Suscríbete al canal! Red de Mujeres Empresarias de El Salvador. El trabajo de la red se basa en nuestros tres pilares de apoyo. Fortalecimiento de la autoestima. Alianzas estratégicas de cooperación. Apoyo en cada etapa de crecimiento. Te invitamos a que te afilies a la red de mujeres, visitando nuestro sitio web. Bien, y es que tanto Brian como Major Hill, los hermanos que juegan para la selección de El Salvador, están en pretemporada con sus equipos. Brian con el Deportes Tolima y Major con Alianza FC. Este equipo era el Alianza Petrolera. Hubo un cambio ahí medio raro, al mejor estilo. Primera división de fútbol de El Salvador. Hubo un cambio y ahora se llama Alianza para algún desprevenido. Ahora, en estos amistosos es para preparar el inicio, más bien la reanudación de la temporada en Sudamérica. Recordemos que en Sudamérica se pausó por la Copa América y se estaban poniendo a tono cada uno de los clubes. En el caso de Brian, el Deportes Tolima jugó dos amistosos en un mismo día contra el Cundinamarca. Esos amistosos hubo el primero por la tarde y luego el último llegando ya casi a la noche. En el segundo, el Deportes Tolima perdió 1 por 0. Pero en el primero, en el que jugó Brian Hill, ganó 2 por 1. Y es ahí donde anotó el delantero de la selecta. Hay rumores de una posible salida de Brian Hill del conjunto de Tolima. Muchos dicen que probablemente sea Europa. Ya llegó un nuevo delantero. El Deportes Tolima tiene cuatro delanteros en plantilla. Llegó un uruguayo que, por cierto, también marcó junto a Brian Hill en ese partido. Y esta llegada más podría, pues una oferta buena de Europa podría hacer que Brian emigre. O incluso dentro del mismo circuito colombiano. Asimismo, también hay otra posibilidad. Porque son dos jugadores, Brian, tanto como otro compañero en la parte de delanteros. Que están en puerta de salida según informaciones periodísticas deportivas en Colombia. Ahora, sea que se quede o sea que se vaya, lo importante es que sume minutos, que se prepare bien. Y habrá que ver cómo quedó la cosa con la federación, con la dirección deportiva, con el entrenador. Y si van a seguir siendo convocados. Ahora, vamos con el caso de Mayer Hill. Mayer, que es el menor y que mucha falta hizo en el partido contra Puerto Rico. Creo que fue un error no convocarlo y convocarse a su hermano que estaba lesionado. Y creo que se equivoca David Dóniga y la dirección deportiva de Diogo Gama. Porque fue bastante incoherente. Ahora, volviendo al punto. Mayer anotó en la goleada 5x3. En la victoria 5x3 del Alianza FC al Junior de Barranquilla. Es importante destacar que el Junior viene de clasificar en la fase de grupos de Copa Libertadores. Con un muy buen montaje en primer lugar. Es un equipo de los grandes de Colombia. Y esto hace que, es cierto que son amistosos. Pero hace resaltar un poquito más la victoria del equipo de Mayer Hill. Mayer anotó el cuarto gol del Deport... Corta esto, porfa Jaime o Quique, quien sea. Es de destacar que Mayer anotó el cuarto gol y con eso la diferencia. Para empezar a dominar el partido. Y luego el 5x3 llegó minutos después. Es importante que Mayer entre en consideración. De hecho, en el Alianza, él es un jugador importante, clave. Está jovencito, está teniendo minutos. Y creo que va a lo mismo que con su hermano. Porque no tenemos claro qué decisión va a tomar David Donegan en cuanto a Mayer. Porque no lo lleva a los partidos contra Puerto Rico y San Vicente y las Granadinas. Él está bien, está haciendo goles, está jugando. Entonces, no quedó claro cuál fue la razón. El entrenador solo dijo decisión futbolística o decisión técnica. Pero no se entiende si la falta de creatividad es uno de los problemas más grandes de la selección. No se entiende por qué deja a un jugador que tiene desequilibrio, creatividad y que está jugando. Que eso es lo importante. El equipo de Mayer fue eliminado de la Copa Sudamericana. No va a jugar competencia internacional en el segundo semestre. Pero sí tiene el inicio de la Liga Colombiana. Y esperemos que Mayer pueda retomar ritmo, nivel. Y sobre todo que creo yo que se den cuenta al interior del cuerpo técnico de la selección. Que es un jugador importante. Que es un perfil que no se tiene. Y que no tenemos mucho para desperdiciar. Es decir, lo poco que tenemos hay que aprovecharlo. Lo mismo va con su hermano. Lo mismo va con Steven Vázquez. Lo mismo va con otros jugadores que bien podrían ser llamados a selección nacional. Pueden dejarnos en los comentarios qué les parece este rendimiento de los hermanos Gil en Colombia. Y si consideran que los van a volver a llamar a selección nacional. Y qué tan importantes son para la misma. Pueden suscribirse, compartir el video, activar la campanita de notificaciones. Y hacerse miembro por solo 50 centavos al mes. Será hasta la próxima. Chau chau. Chau.